Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecerle muy especialmente al presidente de la Comisión, Eduardo Valdés, la decisión de convocar a la Comisión de Relaciones Exteriores, entendiendo la importancia que en este momento tiene para el Parlamento argentino, recibir un informe, el estado de situación, los caminos a recorrer las próximas semanas, de parte del Ministro de Relaciones Exteriores, nuestro Canciller, Felipe Solá, que también quiero, Felipe, agradecerte tu presencia. No voy a hablar de los méritos personales de Felipe porque los he sostenido públicamente a lo largo de los últimos 20 años, cientos de veces. Sí estoy convencido de que la Argentina tiene a un gran dirigente político como Canciller, que además respeta el trabajo de los diputados y las diputadas, y que valora mucho el trabajo del Congreso por haber sido legislador, pero sobre todas las cosas por un profundo espíritu democrático. Así que agradecerte enormemente, Felipe, esta decisión de trabajar en videoconferencia con los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, de poner a todo tu equipo a disposición, contarle a los diputados, que TETAMANTI, ASENCIO, NEME, y cada uno de los subsecretarios integrantes del equipo de Felipe están acompañándolo también para evacuar dudas, para responder preguntas, y valorar enormemente que diputados de distintas fuerzas políticas estén trabajando con esta herramienta que es la videoconferencia en un momento muy particular de la Argentina, intentando dar respuesta entre todos a una situación que claramente para la Argentina es una situación difícil como para el resto del mundo. Transmitir nuevamente lo que en cada apertura de comisión en las últimas dos semanas, con la presencia de ministros, o sin la presencia de ministros he dicho, quiero en nombre del Gobierno y del Presidente agradecer a todas las fuerzas políticas, porque la responsabilidad, la seriedad y la hombría de bien con la que se está tratando desde la dirigencia política esta crisis por pandemia que le toca vivir a la Argentina es digna de reconocimiento, y valoramos enormemente esta idea de que para esta etapa de la Argentina y para este momento de la Argentina es fundamental sostener la idea de que la mejor forma de vencer esta pandemia es en unidad y no en división o pelea. Dicho esto, dándole la palabra al Presidente de la Comisión, Eduardo Valdés, quiero reiterarte Felipe, mi agradecimiento enorme, valoro mucho que un Jueves Santo te hayas sentado en frente a la Cámara a rendir cuentas a los diputados, eso tiene un enorme valor y sabés que desde lo personal, sabés que lo aprecio, pero creo que desde lo institucional también es bueno rescatar. Eduardo, tenés la palabra.